Pero amor es la palabra que me cuesta a veces olvidar Anahí, la estrella de RBD, abrió su corazón y reveló un secreto que nadie esperaba. Durante una entrevista con Joaquín López Dóriga, Anahí compartió la historia detrás de su misteriosa media hermana peruana. Resulta que el papá de Anahí, Enrique Puente, se casó por primera vez en Perú y en tierras incas tuvo a su primogénita, Diana. Sin embargo, ese matrimonio no funcionó y el papá de Anahí se mudó a México, donde conoció a Tisha Portilla, con quien tuvo a Marichelo y posteriormente a la propia Anahí. Sin embargo, la cantante prefiere no utilizar el término media hermana para ella. Pero aquí viene el giro de la historia. Diana Puente Hidalgo, además de ser la hermana de Anahí, fue Miss Perú en 1983. Participó en el prestigioso concurso de belleza a los 18 años y, aunque no se llevó la corona, logró quedar en cuarto lugar y, además, destacó como la poseedora del rostro más hermoso. Pero eso no lo es todo. En 2011, Diana sorprendió a todos abriendo una cuenta de Twitter y confirmando su identidad como la hermana de Anahí. Actualmente, Diana reside en Lima, Perú, junto a su pareja Alfie Bucachero, suazo, y tiene dos adorables hijos. A sus 58 años, vive una vida tranquila, pero no menos fascinante. Y lo más importante es que no ha perdido el contacto con todos sus hermanos, incluyendo Anahí. Es más, ahora con el regreso de RBD, Diana asistió a su primer concierto y festejaron juntas del éxito de esta gira. Lo cierto es que de esto no tenemos fotos, pero sí lo comentó en su momento la cantante. Y hoy, a corazón abierto, nos cuenta esos detalles que siempre quiso compartir con su público. Así que, mientras Anahí brilla en el escenario con RBD, su hermana Anita sigue su propio camino en Perú. Pero, ¿quién hubiera imaginado esta sorprendente historia familiar? Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Alejandra Guzmán revela el imperdonable resentimiento que tiene Frida por ella. Así que, si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.